bienvenidos a su canal mayra león como se encuentran gracias por acompañarme una vez más vamos a hacer una flor sencilla pero no por eso va a estar pues de más de sencilla verdad vamos a estar ocupando satín de una sola cara el mechero las tijeras pistola de silicón amor y paciencia y ganas de aprender y el hilo y la aguja ok estas piezas aproximadamente miden 7 centímetros estas pero la primera capa mide 8.5 centímetros la segunda mide 8 centímetros y ya la tercera mide 7 centímetros todos los voy a dejar aquí anotados en la cajita de información donde está una pestañita nada más le pican ustedes ahí y ya les va a salir la información ok vamos a cortar como les digo éste mide 7 centímetros vamos a doblar y vamos a redondear todos los pétalos es lo mismo para que vean que de una sola flor se pueden sacar varias formas así y vamos a ocupar como les dije el mechero el alcohol también lo tengo a la venta correcto vamos a estar ocupando las piezas de la distinta o siguiente manera vamos a sellar y vamos a hacer un dos tres un dos tres ya se hizo hacia abajo y ahora este es hacia abajo entonces vamos a girar y ésta va a ser hacia abajo también pero ahorita van a ver el variante para que quede una para abajo y una para arriba que así miren esta va a quedar para arriba y ésta va a quedar para abajo ok así vamos a quemar primero por el lado satín 1 2 3 1 2 3 ahora ya que giramos vamos a voltear y entonces vamos a sella y así nos van a quedar así vamos a hacer todos los pétalos esta es la última capa yo la otra ya la tengo adelantada para que el vídeo pues no me quede tan largo ya lo voy a hacer más rapidito porque ya vieron cómo se hace todo esto es práctica porque siempre me dicen que se les queman chicas a mí no me quedará la primera lo sigo aprendiendo al igual que ustedes por qué pues así es esto de estar aprendiendo diariamente así giro le acomodo le ayudó para que se haga hacia abajo listo la última ya que pasó eso giro y le vamos a ir ayudando para que se haga hacia abajo correcto y listo ya no ocupamos el mechero ahora vamos a estar ocupando el hilo y la aguja acá tengo yo ya mi hilo con la aguja vamos a agarrar un pétalo vamos a hacer lo siguiente vamos a doblar fíjense no van a agarrar por el lado opaco si lo quieren hacer pero vamos a doblar para que nos quede por el lado brilloso y van a juntarse las dos ok vamos a meterle un dos tres cuatro puntadas vamos a hacer lo mismo ya que hicimos esto entonces vamos a abrir el pétalo y lo vamos a meter aquí ya que lo metimos chequemos bien pasamos ahora vamos un dos tres y sacamos sacamos acá ok ahora vamos a agarrar el otro pétalo vamos a hacer lo mismo metemos vamos a checar bien aquí que que las puntadas sean casi las mismas y si no pues tratar doblamos marcamos metemos adentro hacemos lo mismo así son todos todos los pétalos este listón es del número 4 también se puede ser con el satín del número 2 solo que si es un poquito más batalloso porque pues está más chiquito ahorita les voy a enseñar la que hice con el satín del 2.5 así le decimos 2.5 pero en realidad es 2.3 2.2 y ya venimos con el último metemos aquí y listo y así como lo traemos entonces vamos a agarrar el de acá que quede bien estiradito y lo vamos a meter en medio de aquí ok checamos bien que nos quede a la misma distancia listo y vamos a sacar el hilo por fuera salamos y nos queda una florecita esponjosa miren super esponjosa yo aquí tengo ya otras dos que es en la foto que les he pasado chicas se las pasé se las pasé el día 20 esta voy a checar que me quede aquí y si si me queda perfectamente bien ahí ok entonces como a mí ya me gustó como se ve entonces voy a rematar aquí así o como ustedes gusten corto estas florecitas también las pueden estar utilizando para las coronitas y todo eso ya si no quieren una flor tan grande así les queda una de 7 centímetros y les queda de muy buen tamaño mide aproximadamente 5.5 centímetros entonces es un súper tamaño ahora aquí voy a ponerle silicón todos los surcidos nos tiene que quedar parejo en toda la flor le acomodo el silicón y entonces voy a estar poniéndole esta checando que entre medio de dos pétalos vaya uno para que mi flor tenga movimiento y se vea muchísimo más esponjadita chequense bien como tiene que quedar para poder esa más grande y más chiquito y muchísimo más chiquito ok entonces aquí yo le voy a poner el silicón directamente aquí alrededor y entre medio de dos pétalos va a ir uno otra vez así esta flor queda súper esponjosa si no quieren meterle un centro le pueden poner pues pistilos este así se lo voy a dejar yo nada más o le pueden poner algún centro chiquito que ustedes tengan por ahí de los que yo tengo miren así chiquito o si no pues se ponen el grande o lo que tengan como les digo pues es opcional los pistilos también bueno pues por mi parte es todo espero que les haya gustado mucho es una flor pues sencilla pero como les digo tiene mucho mucho volumen bastante volumen por la forma en que cosimos los pétalos no nos quedan hechos bola nos quedan fíjense la forma como se ve entre metidos y pues se ve súper súper bien el trabajo gracias por todo chicas gracias por el apoyo llevamos por 70 mil chavas gracias y pues las dejo espero que les haya gustado mucho si fue así ya saben que me pueden ayudar compartiendo suscribiéndose y regalándome un like te invito a ser parte del canal aquí en la pura esquinita aquí dice con letras rojas suscribirse le picas ahí y te va a aparecer una campanita le vuelves a picar y entonces ya vas a quedar completamente suscrito y youtube te va a estar diciendo y avisando cuando yo suba un vídeo entonces pues te invito a ser parte de esta aventura y estas manualidades gracias a mi servidora mayra león del puerto de maestras en sinaloa dios me los bendiga hasta la próxima bye bye